Canonical ha lanzado el nuevo Ubuntu 20.04 y estas son todas sus novedades, vamonos con esa intro y comencemos Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video, tenía planeado realizar o publicar un video totalmente diferente acerca de una comparativa de dos sistemas gamer Pero bueno como tal Canonical ha lanzado recientemente Ubuntu 20.04, la nueva versión de soporte extendido cargada de novedades, mejoras y rediseños del escritorio Vamos a hablar directamente acerca de todas las novedades que trae lo que es esta nueva versión Focal Fossa, la siguiente versión de soporte extendido de la distro que sería mantenida durante 5 años Como tal ya tiene 6 meses desde el lanzamiento de Ubuntu 19.10 y bueno como tal Focal Fossa viene cargado de novedades, muchas mejoras y varios cambios en la interfaz Cortesía principalmente de ajustes del tema Yaru, nuevos iconos y varios cambios que se heredan en el Genome 3.36 Además también de un nuevo kernel de Linux y también significativas mejoras, lo que se nota a primera vista como tal de Ubuntu 20.04 Llega un nuevo loot que se trata de unos cambios relativamente pequeños pero notables con el tema Yaru Y bueno como tal un tema más claro, más parecido a lo que es Adway de Genome Shield Y bueno como tal también podríamos encontrar los nuevos cambios en los iconos específicamente de las carpetas Por ahora son grises con tonos de morado, además es posible cambiar entre los tres temas desde los ajustes de colores de ventanas Desde donde también podemos como siempre mover el dock de posición y también ajustar el tamaño de los iconos Hay que hablar de una novedad a nivel de interfaz que son las carpetas en el lanzador de aplicaciones Como tal es la cortesía de la llegada de la actualización de Genome La 3.36 ahora como tal hay una pantalla de bloqueo, un nuevo diseño del menú del sistema y un nuevo diseño de las carpetas Genome 3.36 ofrece mejor rendimiento y menor uso del CPU Específicamente al lidiar con animaciones al abrir y cerrar ventanas Y también en el movimiento del mouse que ahora tiene menor latencia y también al lanzar el menú de aplicaciones Y como tal habría que destacar que notamos una leve velocidad de respuesta en la práctica Pero no solamente en la apariencia se viven las novedades acerca de la nueva versión de Ubuntu Esta nueva versión trae una gran batería de mejoras de optimización de rendimiento Como tal por partes traídas del kernel de Linux Y en parte por las mejoras del propio entorno de Genome Y en parte también por el trabajo que desarrolla la empresa de Canonical Como tal lo he dicho es más rápido Tanto Genome Shield del entorno de escritorio como Mutter El gestor de ventanas ha recibido mejoras del rendimiento Lo que se traduce en un escritorio que tiene un sistema más fluido Que responde más rápido y que además consume menos recursos El kernel de Linux actualizó la versión 5.4 Y con ella se añadió el soporte para los sistemas de archivos de XFAT Cortesía de Microsoft Que al fin abrió un sistema para soportes de forma nativa Y como tal este kernel también incluye soporte integrado para el VPN Beardward El mismo que Linux Torvald consideró como una obra de arte En comparación con OpenVPN Y bueno Ubuntu 20.04 Viene además con el sistema de archivos ZFS 0.8.3 Que ahora soporta el cifrado nativo de aceleración de hardware La eliminación de dispositivos Pultrin Y también el mayor rendimiento en comparación con su antigua versión Ubuntu 19.10 Como tal habría que destacar también Que lo puedes obtener directamente la ISO de Ubuntu 20.04 Los enlaces te los voy a estar colocando abajo en la descripción Desde la página oficial de lanzamiento de Ubuntu Donde ahí directamente estaba publicada la ISO oficial Ya como tal en el transcurso de este día que estoy publicando lo que es este video Web oficial de Ubuntu O si no puedes actualizar directamente desde Ubuntu 18.04 LTS O desde Ubuntu 19.10 Desde el menú de actualizaciones O ingresando el comando Sudo Relays Upgrade C-D Desde la terminal Para buscar lo que es la última versión E instalarla Así te lo voy a estar destacando Y yo con esta finalmente me voy a despedir En efecto Ubuntu 04 La nueva versión de soporte extendido Que vino cargada de muchas novedades Nada recordándote que te suscribas a este canal Activar la campanilla Para que te lleguen siempre las notificaciones Cada vez que yo esté publicando un nuevo video Mastertutos fuera Peace out Gracias por ver el video Gracias por ver el video